Ha tenido conocimiento público, tiene que ver con una resolución que el entonces rector Rovere estableció mantener el vínculo laboral de trabajadores y trabajadoras que detalla en un anexo de la presente resolución a partir de la fecha de la presente norma y con renovación automática. Da una serie de fundamentaciones, cabe aclarar que en este expediente 142.329, lo que dio origen a esta resolución es una nota del entonces Secretario Académico Sergio González que adjunta con la firma de trabajadores y trabajadoras del área de la Secretaría Académica Central, que ustedes recordarán en algún momento tratamos este tema incluido en lo que en agosto-septiembre del año pasado terminó dando como consideración la derogación de la resolución 645-2005 y aprobamos mediante la 301-22 mantener la contratación de personal, algunos por contrato, otros brascátedas de personal que aún no habían podido ser incorporados bajo una situación de carácter efectivo en ninguno de los claustros. Dando también por cerrada la incorporación en ese momento de personal en la planta no docente. Tras eso, nosotros emitimos otra resolución que ya en nuestra gestión, la 385-23 de fecha 8 de mayo, en donde claramente de ninguna manera desconocemos la tarea que vienen realizando los trabajadores en esta universidad, como tampoco desconocemos los programas a los cuales los trabajadores vienen estando afectados desde hace muchos años, que son programas que todos conocemos, que tienen que ver con actividades recreativas, deporte, PEAN, unibarrial, es decir, una serie de programas que de alguna manera hacen a la identidad de esta institución, pero claramente lo que sí desconocíamos era la afectación de esta cantidad de trabajadores también de esa larga data que se sumarían en principio a esos 48 que el año pasado aprobamos en este Consejo Superior. Lo quiero explicar, más allá de que están las resoluciones y en todos los considerando, está claramente explicitado el proceso, dejando siempre a resguardo que acá no se cuestiona ni el programa ni el desempeño de los trabajadores. En realidad lo que queremos tener es el tiempo necesario para analizar cada uno de los casos que plantea ese anexo, más otros que incluso no están contemplados en el anexo, pero que hemos también, desde la gestión anterior, y nosotros lo hemos mantenido, la situación de contratos, algunos hasta fines de junio, otros hasta fines de julio. Es decir, esto amerita un análisis profundo, porque en realidad, si uno no analiza el fondo de esta cuestión, es ver de qué manera, no solamente hacer un listado para mantener un carácter permanente de una contratación o de un interinato, sino que creo que pasaron suficientes años como para tener que darle un poquito más de compromiso, celeridad, a ver de qué manera, por qué mecanismos deberíamos realmente estar incorporando estos trabajadores.